Motivos de negación a la prestación del servicio por las juntas de calificación La Corte Constitucional explicó que de conformidad con lo versado en el artículo 42 de la Ley 100 de 1993 y el inciso tercero del artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, las juntas de calificación están legitimadas para negarse a prestar el dictamen en caso de ausencia de pago por parte de la entidad de previsión o seguridad social, sociedad administradora o la compañía de seguros a la que se encuentre vinculado el apiliado, el pensionado por invalidez o el beneficiario inválido. Sin embargo, no podrá imponerse esta medida a los sujetos que ameritan especial consideración por parte del Estado. Y conozca todos los detalles e implicaciones de esta noticia de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue también nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.